El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, exhortó al gobierno de Michoacán y a los normalistas a sentarse a la mesa de diálogo para llegar a acuerdos y dejar de colapsar la ciudad con diversas movilizaciones que afectan las actividades de los morelianos. Tener la capacidad, lo más cómodo y lo más fácil pues es tensar la cuerda y cada quien ponerse en un rincón y a ver de a cómo nos toca. Eso es lo más cómodo, lo más fácil y yo estoy convencido de que lo más complejo es tener la capacidad todos de reunirse, de sentarse a la mesa y de hacer coincidir las posturas. Yo creo que no es fácil pero sí se puede. Yo llamaría que haya una capacidad de no cansarse de negociar y de llegar a coincidencias pero que en tanto eso sucede que dejen que los morelianos vivamos nuestra vida. Dijo que hay morelianos inconformes por la serie de bloqueos y manifestaciones en la ciudad por parte de los normalistas. Señaló que se quiere involucrar a la ciudadanía al regalarles los productos que fueron saqueados. En Morelia ocupamos que se nos respete nuestra vida, los morelianos están muy inconformes con esta actitud sobre todo porque no nos sirve de nada el querer involucrar a los ciudadanos repartiéndoles cosas que fueron sustraídas de manera ilegal de los vehículos. El Edil reiteró que la mejor forma de solucionar la situación es a través del diálogo. Dijo que el vivir en paz es un derecho que merecen los morelianos. Le pedimos, le insistimos que platiquen en la mesa, que se pongan de acuerdo, que tengamos toda la capacidad de ponernos de acuerdo, que permitan que los morelianos sigamos con nuestra vida y aportando lo mejor del Estado y de la ciudad, que es que fortalezcamos nuestra economía, que es lo más importante. Wilfrido Lázaro dijo que una mesa de diálogo no significa que el gobierno deba ceder a todos los reclamos de los normalistas, sino para que se lleguen a acuerdos que beneficien a todos. Con información de Dulce Arriaga, Informa Cuasar TV.